hey bienvenidos a cornamenta antes de hablarles de las recomendaciones de hoy nada más quería tomarme un tiempo para agradecerles por estar comunicándose con nosotros por ver los vídeos por tomarse el tiempo de dejarnos sus comentarios y por comunicarse conmigo a través de mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí por ahí estuve platicando con algunos de ustedes y me estuvieron recomendando cosas me estuvieron pidiendo recomendaciones y entre ellas lo que más me pidieron fue justo el tema por el que hoy les voy a recomendar música para hacer ejercicio empezamos jack you to you featuring aluna george oliver remix chet faker 1998 sunny alvin remix emma luis underflow little dragon remix churches clearest blue griffin remix gwen stefani yummy featuring pharrell williams mogul remix jack garrett surprise yourself aluna george remix phoebe ryan chronic the knox high and harajuku remix flume never be like you disclosure remix peter bjorn and john what you talking about rack remix coldplay him for the weekend featuring deyonce cb remix y eso fue todo por el vídeo de hoy espero que disfruten mucho ejercitarse el ritmo de estas canciones y recuerden dejarnos sus comentarios aquí abajo nos vemos en el siguiente vídeo bye y